¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos con la suspensión Vaya, no tengo el muelle trasero No pasa nada, se compra Perfecto, comprado Y para adentro Esto ya lo tenemos a puntito Lo tenemos a punto La suspensión Los discos Venga He vendido las ruedas Ahora que lo pienso He vendido las ruedas Vaya, por Dios Vale No pasa nada Porque ahora las compraremos Supongo Quería comprar otra cosita Que no sé si era este No era ese El cubo de rodamiento Ahí vamos Cubo de rodamiento Ahí Perfecto Y tenemos que comprar la rueda La rueda Que sea igual que la otra Que es la llanta clásica 10 Pues vamos a la tienda de llantas Llanta clásica 10 Y para adentro Muy bien Oye, falta alguna pieza aquí O me lo ha parecido a mi Ver Si Coño Pues no había visto Uy, coño Bloque de caucho A ver, queme A ver qué pasa, eh Front drive shot Vale Vamos a por él Front drive shot Drive shaft, perdón ¿El C? ¿Ena? Me parece a mi que sí Vale, ya lo tenemos Y me faltan más No, no, no Ahí estamos Tenemos todos los bloques de caucho Así que vámonos hacia atrás Y vamos a poner la rueda Muy bien Perfecto Uy, es verdad También nos falta En este caso Eje de dirección trasero Eje de D Eje de dirección trasera Muy bien, muy bien Pues Seguramente esta tarde Guión esta noche Vale, me falta Voy a hacer otro diseño Tracero Seguramente esta tarde Guión esta noche Haga un Un directo de Carmen Chanik Puede ser ¿Vale? Puede ser Así que Estad atentos Al Twitter En Arroba Kimmation Crane Y También Seguramente Pues Si tenéis activadas Notificaciones Os llegará Supongo ¿Vale? Así que Sin problema Quiero hacer El Sakura Moon Este El Sakura Moon Con este motor Porque quiero ver Esos 2000 caballos En acción O sea Eso va a estar Bastante bien Muy bien ¿Qué más? Nos queda algo De aquí Y la tapa Es verdad La tapita Tenemos ya Todo completado ¿No? No La verdad es que no Porque no me puedo poner Vale Otro bloque de caucho Yo ya no sé De más Pero a mí Bloques de caucho Ahora Así lo tenemos Pero nos quedan Piezas ¿No? Un bloque de caucho Y brazo de travesaño Trasero B El brazo Debería de verse Aquí hay un bloque De caucho Que no tengo Pues lo compramos Bloque de caucho Ahí Y ¿Dónde está El brazo de travesaño B? Ah vale Es el mismo Que no hemos puesto ahí Ah no 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 Es otro Aquí delante Se ve mejor Vale Paso de travesaño Trasero B Lo tenemos Y con esto Si que queda Completado ¿Verdad? Ahí estamos Lo tenemos Todo al máximo ¿Vale? 100.000 ahora mismo El coche Lo que vamos a hacer ahora Es llevarlo a A Dinamo ¿Vale? Un poquito de Dinamo Y vamos a A ver cuántos caballos Tienes ahora mismo No está mal Bien Se queda corto No tiene mucho Tío No tiene mucho O sea Comparado con los 2.000 Que me decís Que el Sakura Moon Puede tener No tiene El carbogador Que me tiene un EQ Bien Vale pues Vi por ahí Una técnica Para Para esto Así que a ver Si la conseguimos ¿Vale? Vaya por Dios ¿Cómo puedo Hacer esto? Es que es complicado Bueno No es complicado Había casi una guía Para hacer esto Pero bueno Me cachis en la mare Con todo Estas cosas me matan Porque estoy dando Muy al voleo Porque le doy al voleo La verdad Uy 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 Me cachis Lo más Bueno tío Vamos a Vamos a hacer un corte Y ya está Vale Vale ahora que hemos conseguido El índice apropiado Como bien veis Pues en realidad Se puede tener mucho más ¿Vale? Creo que Si hago así Lo equilibro más alto ¿Verdad? O no O a lo mejor Me lo he cargado ¿No? A lo mejor Me lo he cargado ¡Uy! 16 ¿Veis? Y ahora No sé si así Uy Acabo de bajarlo Vale Es menos Menos Y menos Y menos Y menos Menos Y menos Y menos Y la cagué ¿Por qué? ¿Es entonces 16 el máximo ¿O qué? Más 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 ¿Era 16 el máximo No 18? Decidmelo en los comentarios De todas formas Para el directo Me miraré El método que había De todas formas 16 a 18 ¿Vale? Bueno Ahora veamos la potencia Tenía 1300 Así que tendrá 1600 ¿O así? 1400 Menuda mierda Pero bueno No os preocupéis Ya llegará Ya probaremos El otro coche ¿Sabes? En realidad Está demasiado oxidado Como para Como para dejarlo así Tío Está demasiado feo Si estuviera un poco oxidado Vale Pero Pero es que si no Está demasiado Estas piezas Que no se pueden reparar No pasa nada Lo vamos a poner Original Me parece a mí Lo vamos a poner Original Así que venimos aquí Vendimos todo Y nos vamos a la tienda De ¿Cómo se llamaba este? El Tempest Magnum ¿No? Sí Pues miramos Y vamos a No, de Tunnel No Era de Puerta de carrocería Tempest M Y vamos a darle Todo comprado Ahora Solo queda Ponerle las cositas La carrocería La verdad es que Podría estar más currado En plan de Que tuvieras que atornillarla O algo ¿Sabes? Como por ejemplo En Maisa Mercal Es un poco lamentable Que hagas así Zap Y ya tengas La carrocería puesta Muy lamentable Creo que ya lo tenemos Todo O nos faltan Las luces Que puede ser Nos faltan Las luces Pero No veo Dónde ponerlas ¿Eh? Debería de ser Aquí ¿No? Pero No No sé No tiene luces Tío Yo diría que no tiene luces Pero bueno Uh Ha cogido mucho más valor Es cosa mía Madre mía Pues sí que ha cogido valor Pues sí que ha cogido valor Oye Bueno pues Me da a mí Que no va a tener luces Hoy este coche Vamos a Llevarlo a Al taller de pinturita Vamos a ponerle Una pintura Más Así Bueno así un momento Porque va a ser negro Mate o No Sí Me gusta Me gusta este negro Yo creo que sí A lo mejor es un negro Demasiado negro Pero da igual La verdad es que me gusta Tío Y a vosotros ¿Qué os parece? Las luces Tío Las luces Quime No puedo poner las luces No sé por qué En fin Señores Restauración terminada Vamos a probarlo Al circuito Porque tiene Tiene la rueda ya de competición Sí Vale Vamos a A probarlo Bueno Aquí estamos en el circuito ¿Qué ha sido eso? ¿Aceleración instantánea o me ha parecido? ¡Boom! ¡Dios! Flipas ¿No? ¿Qué pasa? Madre mía Chaval Pues no sé Qué tiempo haremos en lo detrás Pero seguro que poco ¿Eh? Ya os lo digo Dios Se echa la cámara hacia atrás Sin parar Mira eso Qué cosa más basta No sé Es que tampoco Claro Como no te dice el peso Me parece a mí No te dice el peso del coche A lo mejor Sé que está ese parámetro del peso Y este coche pesa poco Respecto a lo que pesa A la potencia que tiene Tú sabes Lo típico Ahí vamos que nos vamos ¿Eh? A ver Vamos a ponernos Venga Coño Tiene la marcha muy corta ¿Eh? La he cagado ahí ¿Ocho marchas? ¿Qué dice loco? ¿Cómo tiene ocho marchas? ¿Perdona? Madre mía ¿Ocho marchas en serio tiene? En fin Vamos a reiniciar Y vamos a hacer lo mejor Otro intento Vámonos Bueno Algo mejor Algo bastante mejor Madre mía De 0 a 100 en 2.4 o 5 Creo que... Creo que corre La verdad es que sí Creo que corre Podría mejorarlo un poco Pero yo creo que lo vamos a dejar Por aquí ¿Eh? No sé cuánto hará el Sakura Moon Ya lo comprobaré En... Bueno No sé si al final será un directo O... O vídeo Ya veré Si tengo ganas Y si consigo Poner los programas Y tal ¿Vale? Porque no los tengo aquí Me los tengo que bajar y todo eso Y... Y bueno Tengo que... Testearlo ¿No? En fin señores Espero que os haya gustado Ya sabéis que el like favorito y tal Ayuda un montón Cualquier cosita En arroba Conchoncrime Ya sabéis que me podéis comentar Lo que queráis en Twitter Y por supuesto Si os gusta mi contenido No olvidéis suscribiros Y darle a la campanita Para que os lleguen las notificaciones De cuando suba un nuevo vídeo ¿No? En fin Que nos vemos ¡Suscríbete al canal!